Asombroso. El sargazo gigante es la planta submarina más alta. Gracias a su altura, sus hojas superiores reciben los rayos del sol. Igual que en los bosques de árboles, en los bosques de sargazos viven todo tipo de criaturas. No será fácil encontrar la GAP B en un bosque de sargazos tan grande, pero según el busca GAPS, estamos cerca. Por aquí. ¡Cuidado! ¡Hay un gran tiburón naranja en el bosque! ¿Un tiburón naranja? ¡Seguro que se refiere a la GAP B! ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Qué has dicho acerca de un gran tiburón naranja? Que lo he visto entrar en el bosque, eso es todo. Y este es mi escondite, así que ¡largo! ¿Es esto lo que viste, compañero? ¡Oh! ¡Sí! ¡No puedo mirar! ¡Esos dientes me ponen nervioso! ¡Tranquilo, compañero! ¡No son dientes de verdad! ¡Los pinté yo! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aléjate! ¡Oh! ¿Porque qué? ¡Oh! 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 Te las has visto con un pez gato inflado. Cuando se ve amenazado, traga agua para hincharse como un globo, y luego... ¡Sí! ¡Ya sé lo que pasa luego, Sellingtron! ¡Mirad! ¡Ahora estamos más cerca de la GAP B! ¡Acudo a tu rescate, GAP B! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué pasa, chicos? Mira por dónde un pez guitarra. ¡Oh, no! ¿A este también le da por escupir? No, este suele esconderse debajo de la arena. ¡Eso ya lo sabía! Estamos buscando una nave perdida. ¡Se llama Gap-P! ¡Y es de color naranja! ¿La has visto? Nuestro busca-gaps nos indica que debería estar por aquí, pero no conseguimos encontrarla. De naves perdidas, no sé nada. Pero cuando estás abatido, es bueno alzar la mirada. ¡Las astutas criaturas de este lugar se niegan a ayudarnos! ¡Jamás la encontraremos! Es bueno alzar la mirada. ¡Esperad! Tenemos que mirar hacia arriba. Capitán, un bosque de sargazos es como un edificio alto con muchos pisos. ¡Ah! Y hasta ahora, solo hemos buscado la Gap-P aquí abajo. Pero podría estar en cualquier parte de ahí arriba. Octonautas, a explorar. Según el busca-gaps, la Gap-P debería estar justo aquí. ¡Oh! ¡Hemos recuperado el rumbo, Capitán! ¡Wow! ¡Esos trozos de hielo parecen afilados! Sí, lo suficiente como para atravesar el octomódulo como si fuera de mantequilla. Pero el capitán nos guiará sin... ¡Yau! ¡Un iceberg gigante! ¡Guau! ¡Ha faltado poco, cuasi! Oh, la vida del mar es para mí, cantar, zarpar y hacerse a la mar. En el octomódulo soy feliz, surcando el profundo azul del mar. ¡Rayos y centellas! ¡Una avalancha de hielo! ¡Vira! ¡Vira! ¡Vira a la izquierda! ¡Vira a la derecha! No hay a dónde mirar. Tenemos que detener la nave. ¡Ahora! ¡Diez segundos para chocar con la pared de hielo! ¡Detente de una vez y no te amotines! ¡Octomódulo alto! ¡Seis segundos para chocar con la pared! ¡Cinco! ¡Sujetaos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tranquilo! ¡Hemos parado! ¡Ya lo sé, pero me estás pisando! ¡Op! ¡Lo siento! ¡Ha faltado poco, compañeros! ¿Y ahora qué, capitán? Si no podemos avanzar, volveremos por donde hemos venido. ¡Ieo! ¡Capitán! ¡Cuidado! ¡Estamos atrapados! ¡Tassi! ¡Activa la octoalarma! ¡Octonautas al puesto de mando! Capitán, ¿tenemos problemas? Verás, Pepe. Estamos atrapados en las heladas aguas del océano Ártico, rodeados de hielo por todas partes y sin una salida clara. Supongo que eso es un sí. Estas paredes de hielo suelen ser bastante finas. Podría ser posible romper y atravesar una de ellas. ¡Sí! ¡Déjame salir con la cap! ¡Ve, capitán! ¡Haré añicos esa pared de hielo! O yo podría añadirle un taladro a la gap y... ¡Oh, oh! Sabía que esto podría ocurrir. ¿A qué te refieres, Twick? Hemos dejado de movernos y hace tanto frío que el hielo está obstruyendo e inutilizando los motores. ¡El octomódulo se está quedando sin energía! ¡Sí!